La considero importante por cuanto es necesario conocer desde todos los ángulos el estado de la institución y los procesos que soportan en el caso de nosotros la parte tecnológica de la universidad. En los 25 años que yo trabajando en la universidad es la primera vez que personalmente me invitan a esto y en este momento estoy aportando en los talleres, espero lograr recoger el sentir tanto de las áreas de tecnología como de los compañeros a todo nivel que tenemos en la institución. Desde la dependencia de desarrollo y ordenamiento físico de la sede de Medellín participamos haciendo un inventario diagnóstico que estamos creando desde hace varios años de cómo utilizamos los espacios que tenemos, en qué estado los tenemos, cómo los mejoramos, cómo los actualizamos, cómo nos ponemos en cumplimiento de las diferentes normas que rigen a las instituciones educativas desde la sismoresistencia, desde el manejo ambiental, desde el cumplimiento de la normatividad eléctrica y todas las condicionantes de espacios que demanda todo el tema de formación, investigación, extensión y todas las unidades de apoyo en salud, campus deportivo, circulación, accesibilidad y todos los demás aspectos que competen al desarrollo y ordenamiento físico de la sede. Desde nuestra dependencia a la Dirección Nacional de Innovación Académica hemos venido realizando este proceso desde hace unos años revisando también precisamente todo lo que hemos realizado los últimos 10 años en aspecto de infraestructura, de apoyo docente, de todo lo que hemos podido brindar para que la educación en la universidad siga siendo de óptima calidad. Lo que queremos siempre como dependencia es que los docentes encuentren en nosotros un apoyo no solamente técnico sino también pedagógico para hacer y mejorar cada vez más sus clases, sus labores docentes. Gracias por ver el video.